Se da la partida de la primera del programa, mil metros a la distancia. De inmediato, Cashmer busca la punta. En el segundo lugar se ubica Jauban Loy. En el tercer puesto, cerca del grupo Santa Elena. Por la baranda lo hace Chingin Berg. Por el lado de afuera ha comenzado a ganar terreno Speedy. También lo hace Cardióloga. Por el medio ha comenzado a progresar Virreinato. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Cashmer en la punta. Cashmer llevando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Jauban Loy. En el tercer puesto, Santa Elena. Y en el cuarto lugar, Singin Fer. Faltando 250 para la meta, Cashmer en la punta. Santa Elena pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, acá va Jauban Loy. Último 150, sigue avanzando Santa Elena por dentro. Para igualar y dominar Jauban Loy pasa al segundo lugar. Primera, Santa Elena. Segundo, Jauban Loy. Llegan a la meta, tercero, Cashmer. Cuarto, Lin Spiri. Junto con Singin Fer. Más atrás, Virreinato. A continuación, Nampurguera. Luego finaliza Rebrao. Más atrás, Danushka. Gana la primera carrera del programa número 4, Santa Elena. Con la monta de Víctor Salazar.